Tú lo ves así, ¿no? Pues sabes por qué le da la chuchería grande La tira La chuchería grande del King Sí, mira La tira por alto La chuchería grande Con el culo arriba Para hacer fuerza Y cogerla con las patas Porque él la tiene cogida por las patas A comerla toda Eso es, toda ¿Está buena o qué? ¡Uf! ¡Está buena! ¡Eso sería grande del King! Es rica, rica Ahora es tirado Y la coge con las patas Ahí la tiene Dime que no es un rey Dime que no es un rey Comiendo su chuchería grande De hueso El mejor El mejor del mundo Es el King Con 13 años Ahí lo tenéis Dime que no es un rey